Arranca el debate de las 138 enmiendas parciales presentadas por el PP, el PSOE y Podemos al proyecto de ley de presupuestos de la Junta para este año. Es la recta final para su aprobación. Entre las enmiendas de los populares no congelar las partidas para la educación concertada o reducir el gasto público de 700.000 a 500.000 euros. Unas medidas de ahorro que desde el Partido Socialista afirman se basan en los recortes. Esas son las propuestas del Partido Popular, recortar un 40% en ambulancias y en helicópteros y en enfermos de diálisis y sus taxis. Por ahí vienen las soluciones recortando, como siempre, como ha hecho la señora Cospedal. Desde el PSOE proponen reestructurar las fundaciones públicas para ahorrar un millón de euros o desinar 150.000 euros para cofinanciar una línea de subvenciones para pymes. Los populares critica la actuación de Podemos. Su realismo de Podemos está llegando hasta extremos en los que en una mesa de las Cortes son capaces hasta de abstenerse en una enmienda que ellos mismos han presentado porque el PSOE vota que no y el Partido Popular puede votar que sí. Una vez estudiadas y debatidas todas las enmiendas en esta comisión, el siguiente paso será el debate y votación en el Pleno del proyecto de ley de presupuestos que comenzará el próximo jueves 21 de abril.